Ataca Nacional, Lozano por derecha, busca centro, pasa al medio, allá la tiene Teresa Vino, pero Faúndez, al arco... Nacional, 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 el toro, Franco Faúndez, goooool... Y una vez, Faúndez, juega por derecha, se animó Lozano, controló Alfonso Creza, le quedó al toro, que está finito, que está preciso, sí señores, que hace un rabeo el toro, para rematar al poste izquierdo, menos que se tiró, pero no ha llegado, a los tres minutos y medio, hay gol de Nacional, de movida arrancó con todo el bolso, uno para Nacional, cero para Unión de Santa Fe, el toro, Franco Faúndez, el autorricona... Golazo de Cololo... Y queda ya en el tiempo, pero el que puso el cuerpo y que robó la pelota en la mitad de la cancha fue Coelho, y después el que la siguió fue Lozano, y después Teresa con mucho criterio, giró, no forzó un tiro, encontró el pase, y en frente al arco estaba Faúndez, con mucha tranquilidad, para no apurarse y sacar el remate, lo más ajustado contra el palo, tan ajustado que el vuelo de Mele fue inútil... Nacional de movida marcó la cancha y a los cuatro, ya lo ganó uno a cero... Si soñabas un comienzo para ponerle el pecho a las balas, para vencer las dificultades, para pelear contra el COVID, para que la noche arranque de la mejor manera, seguramente era este... En menos de cuatro minutos Nacional llegó tres veces, salió a jugar intenso, con mucha firmeza, con mucha gente en campo rival, y Faúndez mandó un golazo... Fútbol por Carve, sale Coelho, se prepara Castro para levantar el centro, está colocándose dentro del área chica, allá va Gigliotti, espera en el punto penal, Faúndez, espera detrás de Faúndez, está bien pardo Coelho, está esperando en el primer palo Carvalho, segundo palo Barrizo, al rebote va Lozano, rebote va el Torito por Carve, estamos vino centro cerrado, se termina sacando medio, rebote de Lozano, la cuqui, golazo... ¡Gol! ¡Gol, oh, oh, oh! ¡Nacional, nacional, nacional, Lozano! ¡Gol! 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 De Nacional, pero que digo gol, pedazo de gol, enorme, enorme definición de Leandro Lozano para meter la pelota en el ángulo superior derecha, El córner cerrado fue de Castro Despejó en el primer palo El futbolista número 27 Gallegos Y como venía Así como venía La colgó El ángulo superior derecho del arco de Arcarone 2 para Nacional 0 para Unión de Santa Fe Leandro Lozano lo torre con Golazo De Cololo Exquisita pegada de Lozano La arma como viene de aire Le da perfecto la choraba Un golazo Espectacular para poner una distancia Impensada En cualquier análisis previo A los 21 minutos Nacional gana 2 a 0 Juega mejor por el sector derecho Que por el izquierdo Donde anda Algorrengo y por allá Aparecen las mejores oportunidades De los más claros de Nacional El de mayor criterio Lozano ya había tenido Un par de diagonales muy peligrosas Se estaba transformando En el jugador del momento Y aprovechó ese momento Para apretar una pelota Cuando el pique La podía elevar demasiado Él llegó justo Para ponerla contra un palo El 2 a 0 de Nacional Que domina el partido Aquí en el parque Fútbol por Carve Un golazo, ¿eh?